¡Échale! ¡Saluditos pa' Cris! Te invitaré a cantar a Cris, pero... Ya, otro día. Diretito de Survivor. Mi seña. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo toditas las noches. Te quedas callada, sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida, todo mi tesoro. A veces regreso, borracho de angustia. Te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás conmigo. Solo está mi amor. A veces te miro, callada y ausente. Y sufro en silencio, como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo. Que si aún estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo pasa, allá los sufrimientos. Como las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso, borracho de angustia. Te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás conmigo. Solo está mi almohada. ¡Uh! ¡Gracias!